¿Quieres aprender a integrar técnicas de valoración, diagnóstico y tratamiento de la ATM a tu clínica diaria? En este curso online en directo, titulado Valoración y tratamiento de la ATM, disfunción cráneo-mandibular, aprenderás a conocer e integrar la anatomía, fisiología y biomecánica del complejo de la ATM, ser capaz de detectar y tratar la disfunción temporo-mandibular e integrar el tratamiento de la ATM en el tratamiento de la patología cervical y la globalidad corporal. El curso estará impartido por Tony Román, fisioterapeuta con formación especializada en diagnóstico y tratamiento de la ATM y la disfunción cráneo-mandibular. Previamente a las clases online en directo, tendrás acceso a la teoría del curso en formato PDF y a los vídeos de las técnicas, y después de cada clase, podrás ver su grabación para interiorizar mejor los conceptos explicados. No lo dudes más y realiza este curso online en el que podrás interactuar con el profesor. Además, tras visualizar todas las clases, obtendrás el diploma que acredita que has aprendido estos nuevos conceptos.